Rodeado de tu favor Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús, yo soy Miznat Muchas gracias por todos los que nos están viendo, gracias por todos aquellos que están poniendo en práctica la palabra de Dios Porque recibirán grandes bendiciones, bendiciones de lo alto, bendiciones que vienen del corazón de Dios ¿Sabes por qué? Porque la obediencia tiene una recompensa siempre Claro, nosotros no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por amor que obedecemos Pero, cuando tú obedeces, ¿no alegras el corazón de tus padres? Pues claro que sí, así nosotros alegramos el corazón de Dios Y claro que hay muchísimas bendiciones De hecho Dios siempre nos bendice, pero pues a veces no somos como al 100% conscientes de todo eso Fíjate muy bien, hoy vamos a hablar de cómo el favor de Dios nos rodea Esta palabra está en Salmos 5.12 Por mucha atención, dice Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo Como con un escudo lo rodearás de tu favor ¡Guau! Tú eres justo Yo soy justa ¿Qué es ser un hombre justo o una persona justa? Ser una persona justa es aquella que busca ser recto delante de Dios Que busca obedecer la palabra de Dios Que busca siempre estar apegado en todo En su conducta, en sus pensamientos En sus sentimientos En todo apegado a la palabra de Dios Eso es ser justo Que no te dejas llevar por tu propia prudencia Haciendo lo que a Dios no le agrada Entonces, si eres justo Puedes estar seguro que el favor de Dios te va a rodear ¡Qué padrísimo que Dios nos dice que como un escudo Él nos rodeará de su favor! ¡Guau! Pero tú te preguntarás ¿Qué es el favor de Dios? ¿Por qué necesito que el favor de Dios me rodee? ¿No es padrísimo cuando alguien te hace un favor? Cuando eres favorecido Es como que eres bendecido Agraciado Como que hay algo bueno alrededor de ti Que cuentas con el favor de Dios Cuentas con su bendición Con su protección Con su cuidado Eso es contar con el favor de Dios Es padrísimo, amigos De verdad, contar con el favor de Dios Es una bendición grandísima Claro, también a veces contamos con el favor de la gente Es decir, que la gente está presta Dispuesta a bendecirnos A bendecir la obra de Dios en nuestras manos Pues sí, como que la gente tiene instrucciones De venir y bendecir tu vida De una u otra forma Hay gente que nos puede Que contamos con el favor de la gente Porque le caemos bien a la gente Porque esa gente siempre está ahí dispuesta A apoyarnos A suplir alguna necesidad Eso es contar con el favor de Dios O con el favor de la gente Pero no te da gusto Que tú al ser justo Cuentas con el favor de Dios Y no solo eso Sino que como un escudo Él te rodea de ese favor O sea, no solo tienes el favor aquí enfrente No lo tienes acá No lo tienes acá Lo tienes por todos lados Rodeando tu vida Guau, amigos De verdad Que es una razón muy importante Por la cual podemos darle gracias a Dios Porque Él nos ha rodeado de su favor De verdad Mira, cierra tus ojitos Vamos a darle gracias a Dios Padre, muchas gracias Porque tú ya nos has rodeado de tu favor No es algo que nos irás a rodear Tú ya nos has rodeado de tu favor Gracias Padre Porque tu misericordia está con nosotros Todos los días Gracias porque hoy es un día de victoria Y hoy es un día en el que veremos tu favor De nuestro lado Gracias Papito Lito Por tu amor Gracias por la vida de todos aquellos Que nos están sintonizando Gracias Padre Precioso Te damos en el nombre de Jesús Amén Amigo Hoy puedes estar seguro De que hoy es un día de victoria El favor de Dios está sobre tu vida Está rodeando tu vida ¿Qué más puedes pedirle? Que Dios te bendiga Que tengas un gran día Ah, por cierto Recuerda que estamos destinando en nuestro corazón Hoy empieza a pedirle a Dios Empieza a orar por las misiones No sé El país que Dios ponga en tu corazón A lo mejor pone China Japón Rusia Ucrania México Argentina Cualquier país que Dios ponga en tu corazón En esta semana Comienza a orar por ese país Por aquellos que están Bendiciendo ese país Llevando la palabra de Dios Llevando las buenas nuevas Y por supuesto Destina una ofrenda Para bendecir ese ministerio Acércate a tu iglesia Y pregunta ¿A qué misionero estamos apoyando? ¿A qué ministerio estamos apoyando? Y siempre ten una mano que ve Dice la palabra de Dios Que la mano del justo No se acorta ¿Sale? Que Dios te bendiga Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!